Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a hablar de una nueva noticia de Slendan y su película. Finalmente, Takehiko Inoue confirmó en su Twitter que Toy Animation estará a cargo del film animado. Sí, sí, tranquilos, que no es un live action. Sino que se tratará de una animación. Recuerden que el año pasado se cumplieron 30 años desde que se publicó este legendario manga y habían festejado con el lanzamiento de un nuevo arrojo volumen 2. Pero este año, continuando con estos festejos, tendremos una película. De la cual se desconoce de qué se tratará, de momento no hay índice alguno, es un gran misterio. Recordemos que el anime abarcó gran parte del manga, pero no abarcó el campeonato nacional. Sí el regional, en el que Yohoku clasificó al torneo nacional. También este anime contó con 4 bobas en el pasado. Pero, a ciencia cierta, sigue siendo un misterio el contenido de esta película. Hay gente que cree que será sobre mucho tiempo después de lo que ha acontecido en el manga. Podría tratarse de un torneo interescolar donde Hanamichi finalmente se recuperó de su lesión en la espalda y está liderando a Yohoku. O simplemente podría ser sobre el torneo nacional o un día random en la vida de Hanamichi. Quién sabe. Sea cual sea la historia, sin lugar a dudas es una buena noticia poder volver a ver algo de este increíble anime. Es uno de mis favoritos y admito que suena interesante ver esos partidos dinámicos con animaciones nuevas. Slendan de esta manera se reúne con otros clásicos que fueron remateados en estos últimos tiempos como por ejemplo Dragon Ball Z, Sailor Moon, Orphan, Shaman King o Inuyasha. Lo interesante o lo que más me llama la atención es el diseño que va a tener. Recuerden que Takejiko Inoue cambió mucho su estilo en estos 30 años. No es lo mismo como dibuja hoy en día a como lo hacían los 90. Posiblemente Inoue tiene una de las evoluciones artísticas más épicas en la historia del manga. Y esto se va a ver reflejado seguramente en el fin. En fin, esto es todo lo que se sabe de momento. Seguramente sabremos más al pasar los días. Si quieren saber más sobre este film síganme que estaré informando cada avance ya que voy a estar bastante atento. Y déjenme en su comentario, ¿qué piensan sobre esto? Para mí este 2021 ya empezó bien, al menos en el mundo del anime. En fin, nos vemos en el próximo video.